¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, yo estoy aquí en otro nuevo video. Perdón si no les subo videos, pero es que como ya saben, llegué a mi país otra vez. Y pues, perdón si no les grabé cuando venía, porque es que en realidad había mucha gente y en realidad no me gusta grabar en público, perdón. Pero pues ya me iré acostumbrando, pero bueno. Bueno, como me encuentro en mi cuarto, entonces pues ustedes sabrán que ya tengo muchas ideitas. También voy a hacer haul escolar, porque ya entré a clases, así que se los tengo que hacer. Generalmente casi todos, ¿no? Bueno, como se verán, estoy en una pijama de unicornio. Esperen, no era un, dos. Soy una unicornia. Este video se va a tratar de 10 cosas sobre mí, así que nos esperamos más y vamos a comenzar. Nombre. Yo me llamo María José Manso Sánchez. Fecha de nacimiento. Yo nací el 22 de septiembre del 2006. Comida favorita. Amo, amo el arroz con atún. Lo amo. Amo, amo los peluches. Los amo. En realidad, si quieren hacerme feliz, regálenme peluches. Ya saben cómo conquistarme. Bueno, sigamos. Quinta pregunta. Mi color favorito. Mi color favorito es el morado. Bueno, mi canción favorita es Esperante de Manuel Torizo. Amo esa canción. Odio cuando mis amigas se ponen bravas conmigo sin yo hacerles nada. Lo odio, o sea, es como que... ¿Qué te hice? O sea, o sea... Amo, amo viajar, aunque pescas y no viajes. Pero mi meta es conocer medio mundo. Pero con mucho esfuerzo y dedicación lo podré lograr. Novena pregunta. ¿Qué comía no me gusta? Odio el sushi. Respeto a las personas que les gusta el sushi, pero no me gusta. Desde que lo probé. Ah. 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 Y décima pregunta y última. Tengo una perrita llamada Dana. Y la amo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Y en el próximo video haré o el room tour o el hall escolar. Así que esperen con muchas ansias. Bye. Los amo.